Buenas tardes, bienvenidos a una entrega más de... Un programa dedicado a nuestros seguidores donde leeremos los comentarios de las personas que nos quieren y conoceremos un poquito más sobre aquellos que nos odian, pero que muy a su pesar nos siguen cada día. Hoy saludamos a Carlos Vázquez, Azul de Los Ángeles Suérez Campos, Danay Lorena Peña Hernández y Janet Santos. Yo por mi lado saludo a Alejandro Vite, Eva Ena Navarro, Gabriel Linares, Pepilla Style, La Familia Pirulí y Lester González, todos de YouTube. También tenemos que nombrar a nuestros patrocinadores que siguen siendo Cool Phone Box, una productora con base en Canarias y en España que te va a hacer la boda de tus sueños. Professional Home Service, un servicio de enfermería en el hogar que es lo mejor que hay en Miami y nuestro Rincón del Arte que sigue perteneciendo a Osiris Cisneros. La dirección de los tres se lo dejamos por aquí, así que se pueden poner en contacto con ellos cuando quieran y donde quieran. Empezamos el programa anunciándoles que hemos estrenado sección en nuestro blog de La Familia Pérez, www.lafamiliapérezweb.com En esta sección hablo sobre mis experiencias como actor, no son clases de actuación, son tips, anécdotas basadas en eso, en mis experiencias durante todo el tiempo que llevo trabajando. Y Oscar Luis Hernández no dejó pasar la oportunidad para escribir un mensaje de lo más alentador. Nos dice El tres veces ganador del Oscar, el cubano Roberto San Martín, comparte consejos de actuación en el blog de La Familia Pérez. Fino de verdad, Oscar. Me ha encantado. Así, lleno de sarcasmo. Te doy un 10. Hola, Oscar. ¿Cómo estás? La verdad es que tienes toda la razón. 25 años de carrera no le dan derecho a hablar sobre sus anécdotas. Que da una vergüenza. Yo no sé cómo te has atrevido, Roberto. Bueno, a ver. Alicia y Oscar, discúlpenme los dos. No son solo tips. Más bien son trucos que quiero compartir con nuestros seguidores y que a lo mejor le pueden servir también para la vida. Digo yo. Ah, mira, qué interesante. Oscar, igual si te queda un poquito de tiempo libre porque veo que dedicas muchas horas al gimnasio y a depilarte las cejas, puedes entrar en nuestro blog de La Familia Pérez y aprender algo. Por cierto, mándame por privado si puedes el teléfono de tu estilista porque te dejo unas cejas divinas. Oscar Luis, mi cliente favorito. Ay, chicas, si todas fueran como ellos, sería millonaria. Porque no se crean que toda esa guapura es natural, no, hombre. No, hay mucha invención en depilación, en faciales, en cera, en maquillaje permanente, en tropa apretadita. Si no, ¿por qué creen que llega un celular LG? Porque el cheque no daba tanto, niña. Pero es buenísimo. Te hace unas cosas aquí así. Uf, me encanta. ¿Sabes qué me contó el estilista? Dime. Que Oscar es actor también. Oh, sí. Sí, pero son grandes, de Hollywood y todo. Pero, pero, de Hollywood, Hollywood. Bueno, ojo de Hollywood, Florida, pero tengo aquí una escena de una de las últimas películas que él hizo. Aquí te la dejo. Ok. Año 2023. La civilización ha desaparecido. Solo quedan un hombre y sus cejas. No tiene estilista y la naturaleza lo odia. Total depilación. En esta producción no se ha depilado ningún animal excepto al protagonista. Fran Torres comenta. Terminaste con tremendo cacharro, Robertico. Tanto que te hacías el cabrón en el pre del cerro. Dale, cacharero, canchanfleta. Muchas gracias, Fran. Alicia, lo que te está diciendo no es bueno, ¿eh? Ah, no? No es un cumplido. No, precisamente. Debajo has caído, Robertico. Que jeba más fea, compadre. Es más fea que un camión por abajo. Te jode, te jode, porque tú estás así el cabrón en el pre del cerro. A ver, tu ceja es feísima. Es más fea que mi mamá, que ya es mucho vestir. Fea con cojones. Hola, Fran, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No te preocupes, no me ofendo con esas cosas. La belleza es algo relativo. Yo me imagino que tú eres un portento, ¿verdad? Para hablar con esa contundencia. Lo que me fascina de ti es tu glamour. Tu estilo para vestir es fantástico. Ay, tú sabes lo que se me ocurre. Fran, ¿por qué no haces un canal de moda para hombres en YouTube? Oye, yo creo que tendrías tremendo éxito. Si quieres sentirte bello mientras hazas tu puerco, no dudes en combinar lo último en pullovers. El Rey León de la tienda Soy el Más Cheo, con una mirada a cámara sexy, nunca enseñes dientes. Recuerda, sonríe con la mirada. Para un día de duro entrenamiento te recomiendo compres ropa tres tallas más pequeña, que te quede bien apretadita y recuerda entrenar las piernas. A mí siempre se me olvida y las tengo en candela. Para un día de la naturaleza solo te voy a decir tres cosas. Mezclilla, mezclilla y mezclilla. Una apuesta segura. Si quieres impresionar a una mujer, trata de ponerte una camisa que no combine con la corbata. Abre ligeramente las piernas, ladea un poco la cara, te verás de lo más natural. Ah, y si puedes quitar la tabla de planchar del plano de la foto, mucho mejor. Frank, unos tips fantásticos, de verdad. Y bueno, continuo. Espera, espera. Su novia tiene una pinta de ser súper buena persona. Coño, pero claro, si es que me sonaba la cara. A este tipo yo lo conozco. Estuvio conmigo en el prensa eso. ¿Y qué hacía? Él, bueno, él se dedicaba a vender anillos de bronce como si fueran de oro. O sea, era un estafador. Lo dijiste tú. O sea, ¿cómo tú vas a decir que esto no es jodo? Oye, esto es oro 22, del bueno, del mejor. Oye, yo soy un empresario serio, compadre. Es más, mira, te lo juro. Te lo juro. Mira, te lo juro con mi mamá. Mami, mami, dile ahí. Esto no es oro, no es oro. Oye, pero yo no te conozco a ti. Está tranquila cuando tú se vende tu guarda mitad. Es mi mamá que es muy bromista. Mami, como te quiero. Mami, mami, mami. Ah, ya viene ahora. Pero esto es oro. Oro es bueno, de verdad. Continuamos, señores. Nuestro querido y nunca bien ponderado Facundo Solano. Ha tenido una semana movidita. Sobre mi nuevo espacio de actuación comenta. ¿Qué va a compartir él que es un fracasado? Continúa diciendo sobre nosotros. ¿Qué par de vómitos? Y termina comentando. Me dan ganas de vomitar. Guácala, qué asco. Facundo, no sabes cómo te entiendo. Me pasa exactamente lo mismo cuando te imagino bailando en la playa con tutú. Mi amor, ¿estás bien? Como ya no tiene el cuerpo para exhibirse en la playa, ahora dedica más tiempo en las redes. Carlos Vieira nos mandó una captura de pantalla muy reveladora. En un live del periodista Daniel Benítez sobre los cubanos en Colombia, Facundo comenta muy sarcásticamente. ¿Qué estás rebotando desde el efficiency? Como si fuera eso un insulto, Facundo. Una preguntita. ¿Tú no tienes vida propia, hijo mío? A ver, pero... ¿Qué te pasa? Nada, nada, nada. Facundo Solano, mi vida se ha terminado. Yo pensaba que era el dueño de tus insultos, pero me pegas los tarros con todo el mundo. Anda y que te den por el ano. Espera, 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 que le disparó también a Pollito Tropical. Según Cuba en Miami, Pollito Tropical pide más apoyo y menos crítica entre los cubanos. Y Facundo añade... Si quieres ser figura pública tienes que aguantar la crítica. Eres un pesado y muy partido. ¿Qué es partido? Que tiene mucho pluma. ¿En serio, Facundo? ¿En serio que tú dices eso? Bueno, hay una cosa en la que sí estamos de acuerdo con Facundo. Y es que las figuras públicas tienen que aguantar las críticas. Y como tú eres toda una estrella en Miami, queremos invitar a todos nuestros seguidores a que entren en tu perfil y escriban un comentario, una crítica, sea constructiva o no, nos da igual. Entre todas las críticas elegiremos la más original e invitaremos al ganador a comer a nuestro restaurante favorito en Miami, el Kaisu Japanese Cuisine. Vamos con la noticia absurda de la semana. Y dice así, un hombre muerto revive en una funeraria. Así es, señores. Walter William, de 78 años, natural de Mississippi, había sido declarado muerto, pero revivió cuando estaba a punto de ser enterrado. ¿Cómo voy a echar de menos al abuelo? ¿Era tan bueno? Me quedo con la casa en la playa, ¿ok? Dios, eres un insensible. Yo me quedo con la de Gendall. Y bueno, ha llegado el momento de despedirse. En este caso lo hacemos con un poquito de música. Una artista latina que está tratando de abrirse paso en el mercado de Ambrosajón. Pero tiene mucho futuro, ¿eh? Inclusive los Stefan la han apadrinado. Aquí la dejamos. Hasta la semana que viene, ¿eh? Chao. ¿Tú le diste clases de canto a esta niña? No. ¿Y de inglés? Tampoco, ¿por? No, no sé, me recuerda a ti. No tiene niña. No tiene niña. También tiene niña. Por lo tanto, con el fin de la noche. ¡Suscríbete!